Ahí está, ¿cómo estamos chicos? Bien, bueno, vamos a arrancar ahora con el segundo video de la serie de Fútbol Manager. ¿Qué vamos a aprender a hacer hoy? Vamos a aprender a instalar kits, las camisetas, porque como ustedes saben, en la mayoría de las ligas, en todas, vas a arrancar con un club y te vas a dar cuenta que no está la camiseta o las camisetas y la verdad que es una experiencia bastante, bastante fea. Para no hacer un video demasiado largo, vamos a hacerlo estilo por capítulos. Así nadie se marea, pueden entenderlo mejor y lo hacemos por bloques. ¿Cómo se instala un kit? Lo primero que te recomiendo es que vayas a esta página que te voy a dejar obviamente en los comentarios y lo que tenés que hacer es registrarte en la página, eso es gratuito. Los datos de siempre, el nombre de usuario, una contraseña, un correo electrónico, te llega obviamente el mail de confirmación, lo confirmás y entras obviamente a loguearte, ya estás dentro de la página. ¿Qué tenés que hacer? Vas a ir acá donde dice descargas y vas a ir donde dice kits. Y acá empieza un poco a dividirse las aguas. ¿Por qué? Si bien es cierto que tenés la posibilidad de bajarte el famoso Megapack que te va a instalar la liga tercera de Ucrania, como si a alguien tal vez le importa, bueno tal vez vos jugás, yo no. El tema para mí ¿cuál es? Es instalar los kits de las ligas de las cuales podés llegar a estar un poquito más en contacto. Entonces no te bajés tal vez un Megapack que te va a consumir mucho espacio y después tal vez en la realidad no llegás a usarlo en todas las ligas. Es una decisión personal. Así que vamos a ver cómo se instalaría liga a liga. Vamos a ver cómo se instala liga a liga. Una vez que ya estamos dentro de kits, vamos a ir acá donde dice SSKits. Entramos y lo que vamos a hacer ahora, vamos a bajar un poquito y fíjate que nos empieza a aparecer todas las competiciones. Las primeras, las segundas, las terceras. Lo que tenés que prestar atención acá en este sitio, que está en inglés, pero tampoco nos vamos a complicar. Es la última actualización que tuvo ese kit. Capaz que te vas a descargar un archivo que está hace un mes y capaz que hay una actualización que lanzaron hace una semana. Vamos a suponer que quiero instalarme los kits de la liga española. Voy a ir al buscador, en search, qué bien mi inglés, y voy a escribir Spain, España, chicos, para que se entienda. Y acá nos van a aparecer diferentes, obviamente, kits de España. Pero ¿qué tenemos que prestar atención? Acá, ¿cuándo fue, obviamente, esa última actualización? Acá fíjate que la última respuesta que tuvo fue hace seis días. Así que voy a entrar en el posteo y fíjate que acá me van a aparecer dos archivos que son la base de datos. ¿Para qué son las bases de datos? Muchas veces la estructura de las ligas no corresponden o no están bien armadas y después podés descargarte la base de datos. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Ahora vamos a hablar solamente de los kits. Así no te volvés loco. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a descargar este archivo que pesa menos de 8 megas. Hacemos clic aquí y fíjate que nos va a llevar si queremos pagar. No, no pagamos nada. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. ¿Dónde vamos a ir? A este archivito que aquí dice MediaFire. Fire, Fire. Hacemos clic ahí. Fíjate que va a tardar un poco en iniciar. Si ves que no arranca, vas a hacer clic en este enlace donde nos aclara que si ves que la descarga no inicia automáticamente, hacele clic en el enlace. Listo. Estamos dentro de MediaFire. Fíjate que ya el archivo me lo descargó. ¿Qué hacemos ahora? Vamos con el paso que sigue. Yo en este caso lo tengo dentro de descargas. Tengo una ubicación que se llama descargas y ahí me descargo todo. Cada uno en donde el navegador lo tenga configurado. Fíjate que acá ya tengo el archivito comprimido y acá me aparece una carpeta donde se van a encontrar los kits de la liga, en este caso la liga española. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Súper fácil. Vamos a ir a mis documentos. Vamos a bajar hacia lo más profundo de tus carpetas y fíjate que acá te vas a encontrar con una carpeta que se llama Sport Interactive. Hacemos clic dentro de esta carpeta. No vamos a encontrar con una carpeta que se llama Football Manager. Hacemos doble clic en esta carpeta. Y acá viene lo importante. Tenés que encontrar una carpeta que se llama Graphics. Si por algún motivo no la llegás a tener, porque me vas a decir, mundo, yo esa carpeta no la tengo, ¿ves? La carpeta de Graphics no la tengo, la creás. Botón derecho, nueva carpeta y le pones el nombre Graphics, tal cual como está acá. Entramos dentro de la carpeta de gráficos. Si vos te fijás, ya tengo algunas cuestiones instaladas acá, pero vos no te preocupés por eso. Vas a ir acá. Vas a ir a tu archivo comprimido, donde estaba justamente la osquita España, y lo arrastrás o lo descomprimís de manera directa. Yo lo tengo instalado, pero voy a poner que lo quiero reemplazar. ¡Eh, qué bueno! ¿Ya está? No, no está. ¿Qué tenés que hacer ahora? Entrar al juego. Ir a opciones. Obviamente que vamos a ir a preferencias. Y vas a ir acá al apartado que dice interfaz. Solamente al apartado que dice interfaz. ¿Qué haces ahora? Mirá, viste que acá te va a decir, pará, 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 acá, en apariencia. Vas a tener seguramente marcado esta opción que dice usar caché para reducir los tiempos. No, deshabilitalo. Y después te vas a encontrar con otra opción que dice mostrar la identificación. No, también, desactivalo. Solamente te tiene que quedar activada la opción que dice recargar la apariencia cuando se confirmen los cambios en preferencias. ¿Qué tenés que hacer ahora? Ir a restablecer y vas donde dice limpiar caché. Voy a poner que sí. Yo tenía el juego como ustedes, ¿eh? Ahí, prendido. Y ahora voy a hacer clic en donde dice recargar apariencia. Va a tardar un ratito. Va a tardar un ratito. Pero si vos te fijás, estas camisetas que no están licenciadas. Ahí está, mirá. Ahí ya tenés la licencia de, en este caso, el Barcelona y del resto de los clubes. Entonces, si vos te pones a pensar, es lo más fácil que has. Digamos, ¿qué hay? Yo lo que te recomiendo es que no te instalés tal vez un Megapack para licenciar todo. Porque después tal vez hay ligas que no usés y eso termina siendo una opción molesta para el juego. Porque va a consumir más recursos. Va a tardar más en algunos apartámenes del juego para que cargue toda esa información. Así que descargate las ligas que tal vez te interesen jugar. La Liga Española, la Liga Inglesa, si querés, la Liga Brasilera. Bueno, la Liga que vos quieras. Pero instalate los packs de las ligas que vos sabés que obviamente vas a llegar a usar. A ver, vamos a ver si lo tenemos. A ver, ¿qué más está? A ver, ¿qué más está? ¿Qué más está? A ver, Real Atlético de Madrid está por acá. Mirá, la camiseta del Atlético de Madrid. Si alguno me dice, no, mundo, pero pará que todavía no está la última remera. Bueno, tranquilos. Eso lleva tiempo y siempre estén atentos porque cuando hay alguna actualización, obviamente que se va a cargar. Si yo me voy, por ejemplo, a la primera división inglesa, ¿ves? Así es como te aparece. ¿Ves que no te aparece licenciada? ¿Por qué? Porque no me descargué los kits. Así que vamos de nuevo. Súper fácil. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Ir a la página, ¿sí? Vamos a la página, descargamos el archivo. Una vez que lo descargamos, aparece el archivo comprimido. ¿Y a dónde lo vamos a arrastrar? En la carpeta de gráficos. Mundo, yo no la tengo en la carpeta. Créate la carpeta. Te creás la carpeta de gráficos y lo arrastrás como lo tengo en este caso aquí. ¿Ves? Yo tengo, por ejemplo, la liga argentina, la primera y la segunda. Las camisetas. Tengo las caras y tengo los logos. Tranquilo. Que después vamos a ir explicando cómo se llega a todo eso, ¿no? De a poquito. Pero este es el tutorial de cómo tenés que hacer para descargarte las camisetas. Una vez que lo arrastraste a la carpeta de gráficos dentro de tus documentos, vas a ir a opciones del juego, vas a ir obviamente a preferencias, marcas interfaz y no te olvides que en apariencia tenés que dejar activada la opción que dice recargar la apariencia cuando se confirmen los cambios. Vas a restablecer, limpiar caché y después recargas la apariencia. Ya está. Y así con cada liga. La liga inglesa, la liga italiana y las ligas que vos quieras. Si te sirvió, dejame como siempre un mensajito en el final de los comentarios. Y si no te sirvió, bueno, decime a ver si te puedo ayudar un poquito. Sumate a Discord que también hablamos fuera del vivo y fuera de los videos. Así no te perdés ninguna novedad y podés dejar tu Football Manager de la mejor manera posible. Chau. Adiós.